Y en inmediaciones del puente Vela, carretera Oruro, una colisión de dos automóviles se suscitó. El chofer protagonista del siniestro se dio a la fuga, quien presentaba aliento alcohólico, según vecinos. La policía pudo dar con el vecino, que se encontraba abandonado a dos cuadras del lugar del hecho. Los daños en los dos automotores son de consideración. No se lamentaron daños personales. Los daños materiales son de consideración, en la cual aparentemente en el vehículo habrían consumido bebidas alcohólicas. Tanto el conductor se habría dado a la fuga, el otro conductor habría estado inconsciente, no habría visto al otro conductor. En la cual el otro conductor se había dado a la fuga. Entonces esto sí es el este hecho. No hay personas heridas. El caso se va a remitir a divisiones especiales.